Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pablo Fonseca, reportando aquí desde el plazo de Bellas Artes para Nube Entertainment. El señor también, desgraciadamente, no ha podido venir en estos momentos, pero espero me alcance más o menos como en una hora, por lo menos que llegue a tiempo para la película. Así que ya estamos a unos cuantos minutos de poder entrar. Va a haber alfombra, vamos a poder ver un poco a los artistas y todos los que participaron en esta película, por supuesto. Esperamos que nos dejen grabar un poquito, ya que hasta donde sé, pues sí, están bastante estrictos con toda la prensa de reporteros que no son traídos por Disney. Así que esperemos, nos dejen grabar algunas cosillas para que ustedes puedan ver cómo estuvo la cosa antes de la película. Y después de eso, obviamente, vamos a grabar nuestra reseña para que ustedes se ven enterando de cómo está la película, por supuesto. Así que nos veremos pronto, esperemos que disfruten este video. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Más rápido. Qué rápido pasa el tiempo.